En este momento se mantienen las mesas de diálogo, sin embargo hay que decir que hablamos de una situación muy difícil. Nos encontramos con prediales que tenían que pagar estas comunidades por 50 millones de pesos, mil millones de pesos. La autopista sur con calle 22 estuvo totalmente colapsada durante toda la mañana y hasta las 3 de la tarde fueron a esta mesa de diálogo. La misma situación se vivió en varios municipios aledaños de Cundinamarca. Aquí les contamos qué está pasando. Desde las 10 de la mañana, cientos de habitantes del municipio de Soacha se dieron cita en el llamado puente de la resistencia para bloquear la autopista sur sobre la calle 22. La protesta que complicó la movilidad en esta vía principal reunió el mismo en conformismo. Mucha gente, los que están acá y dolidos, no han podido pagar el impuesto predial porque está llegando por unos costos de 40, 50 y está impagable. ¿50 millones? Sí señora, millones, tengo los residuos para soportar. Y gente que una casa tan pequeñita de 6 por 12, 3, 4 millones de pesos, es una vaina impresionante. Sobre las 3 de la tarde, los manifestantes decidieron levantar el bloqueo y aceptar la invitación de la alcaldía de Soacha para dialogar en el teatro SUA. Sin embargo, el malestar siguió presente a las afueras del lugar. Tenía un avalúo catastral de 100 millones de pesos, esta vez le llegó por mil millones y tiene que pagar de impuesto 100 millones de pesos. Entonces es una cifra exorbitante. Son los avalúos demasiado altos que generan, por supuesto, el cobro de impuestos superior y que nos quitan entonces los subsidios. Es mucha la plata, esto es para quitarnos el lotecito y dejarnos sin vivienda. Los habitantes de Soacha dicen que volverán a bloquear la autopista sur si no llegan a acuerdos concretos que puedan quitarles el miedo de perder su hogar. Por su parte, la alcaldía de Soacha sigue poniendo el diálogo sobre la mesa para evitar mayores afectaciones. Este malestar también se tomó varias vías de Cundinamarca, como ya les conté. La vía Bogotá-Girardón, la vía Bogotá-Villavicencio, totalmente colapsadas. Cobros superiores al 200 y hasta el 300% o más en el impuesto predial. Esa es la denuncia de varias poblaciones de Cundinamarca que hoy salieron a alzar su voz. Posibles errores en el proceso de actualización catastral responderían a este inconformismo, que se tomó la zona de Llanolindo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y complicó la movilidad sentido Villavicencio-Bogotá. La situación no mejoró en el municipio de Villeta, donde cientos de habitantes con pancartas y hasta música pidieron una revisión de la cifra que les están cobrando. En Silvania y Facatativá, los trancones por cuenta de estas manifestaciones también fueron protagonistas durante la mañana. Frente al llamado que le hicieron a la administración departamental, el gobernador respondió. De esas 20.000 reclamaciones, la Agencia Catastral de Cundinamarca ha dado respuesta a 16.551, es decir, se han atendido el 83% del total. Las restantes 3.489 reclamaciones se encuentran en etapa de trámite de respuesta. El mandatario le explicó al diario El Tiempo, que cada proceso puede tomar tres meses para resolverse de forma técnica y espera que en octubre o antes de finalizar el año se hayan respondido todas estas reclamaciones. Y si a la provincia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!